Estimados y estimadas estudiantes de origen haitiano del Liceo Francisco Tello, reciban mi más cordial saludo. Mi nombre es Cristiana Barca, soy uno de los jefes técnicos del Liceo y a nombre de nuestro director, don Osvaldo Poblete, y de todo el equipo directivo y docente del establecimiento, estoy haciendo este video para informarles sobre un proyecto de inclusión en el que está participando nuestro colegio este año y que está dirigido a ustedes. Este proyecto viene del Ministerio de Educación, es un proyecto en el que participan distintos liceos de todo el país y que está orientado a las comunidades migrantes que forman parte de nuestras instituciones educativas. Este proyecto tiene como finalidad apoyar los requerimientos académicos del proceso de enseñanza-aprendizaje de ustedes y además fomentar valores tan importantes para nuestra sociedad como la inclusión y la no discriminación y el respeto, obviamente. ¿De qué se trata? Durante el segundo semestre de este año vamos a trabajar en el desarrollo de guías para potenciar guías en que se van a entrelazar distintas asignaturas del plan de estudios. ¿Ya? No es nada pesado, no es nada que demande mucho trabajo, pero sí va a fomentar el trabajo de vocabulario, de comprensión de lectura y de producción de texto con la finalidad de apoyar el aprendizaje de español como segunda lengua en ustedes, obviamente. ¿Ya? A través de las distintas asignaturas como se los mencioné antes. Vamos a trabajar temáticas de discriminación y de grupos marginados, tanto en nuestro país como a nivel internacional, a través de textos, de escritores, o textos literarios, textos informativos, vocabulario y reflexión. Mucha reflexión porque la idea de esto es que también ustedes puedan plantear sus ideas acerca de esto. ¿Ya? Entonces, el producto final para este proyecto es un texto o un relato más bien testimonial en que ustedes planteen cuáles son sus problemáticas como migrantes en Chile. Es decir, cómo se han sentido, cómo ha sido la recepción, qué piensan de Chile, qué cosas tenemos que mejorar los chilenos y las chilenas en relación a la acogida de los migrantes y obviamente también como los migrantes hacia los y las chilenas. ¿Ya? Como les dije, va a ser un trabajo que vamos a desarrollar durante el segundo semestre a través de seis, un trabajo de seis guías. En tres de ellas vamos a poner el énfasis en la comprensión y en tres de ellas en la producción de texto en español. ¿Ya? Entonces, vamos a partir con ejercicios de vocabulario, comprensión a nivel explícito para pasar a implícito, después ir reflexionando, ir produciendo poco a poco pequeños textos con nuestras propias ideas para llegar, como les comenté antes, a este texto más complejo que recoja de manera testimonial su experiencia como migrantes en Chile para nosotros también con esto poder apoyar su aprendizaje del español y poder socializar sus experiencias con los demás y las demás compañeros que forman parte de la comunidad educativa. ¿Ya? Ustedes saben que este año vivimos un contexto bastante especial, estamos en confinamiento, estamos con suspensión de las clases presenciales, entonces estamos generando vínculos a través de otras maneras que no estábamos muy acostumbrados ni muy acostumbradas anteriormente, pero a las que hemos tenido que echar mano para poder continuar con nuestro proceso de trabajo, con nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje y en definitiva con nuestro proceso de vida en este año que si bien es complejo también es un año de aprendizaje para todos y todas en que hemos visto que podemos sacar cosas buenas de nosotros y nosotras mismos. Entonces les doy la bienvenida y les invito a trabajar, cualquier duda ustedes me la hacen llegar, les van a ir llegando distintos videos con instrucciones y contándoles cómo vamos a ir trabajando. Posteriormente este mismo video va a estar traducido al creol por nuestro intérprete Luis para que lo puedan entender de mejor manera. ¿Ya? Así que en nombre de nuestro director y de todo el equipo directivo, de todo nuestro liceo, todos nuestros buenos deseos para este año, para que saquemos adelante este proyecto y para que trabajemos de la mejor manera posible. ¿Ya? Entonces los y las invito a trabajar y cualquier pregunta, cualquier duda, ustedes me la pueden hacer llegar a través de correo electrónico o a través de Luis Cherichel, que es nuestro intérprete y ustedes ya lo conocen. Así que muchas gracias y estamos en contacto.